El arte está en sintetizar la realidad dentro de un rectángulo y poder mover adentro del rectángulo o poder mover el rectángulo, que es la cámara que se mueve. Caos es la vida misma. Creo que la palabra caos no tiene opuesto, o si tuviese un opuesto, es muerte. El caos se puede mirar o uno se puede meter adentro. Entonces, hay que ser respetuoso con el caos. Tiene que ver con la vida, la energía, el deseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!